¿Por qué Medel no logra controlar su genio? Porque casi le pega sin inicio a Mihailovic, su entrenador, Leo Burgueño. Sí, algo que le trajo muchos problemas por la situación en que vive su entrenador, Mihailovic, teniendo en cuenta que viene saliendo de combatir una enfermedad bastante dura como leucemia y eso le trajo aparejado más críticas a Medel por su actitud de ayer. Es un carácter, no te podría responder exactamente la pregunta porque es más para otro tipo de profesional, pero ha tenido problemas y va a seguir teniendo por su personalidad, digamos, el volante chileno. Perfecto, el análisis de lo Burgueño. Vamos a seguir con los conceptos. Cortito, tranquilo. Bueno, los entrenadores, interesante también saber aquello, Juvenal, Claudio, una reacción así. Esto fue en el minuto 40, por si acaso, viene el entretiempo, uno dice, quizás el técnico lo saca, no sé qué, lo dejó en la cancha. ¿Qué piensa un entrenador cuando ve una reacción así? Bueno, no siempre las relaciones con los jugadores es igual. Lo que ya hablamos muchas veces, ¿no? Cuando compras un jugador, compras un combo. En ese combo vienen cosas buenas y cosas malas. Y esas malas que tiene como reacción Gary, que a mí me pasó en un partido con Colombia que fue expulsado, a veces te da señales como para sacarlo y otras veces no te la da. Porque también tenés que entender que en el momento que necesita poner ese temperamento en cancha, lo pone. Ahora, me hizo acordar mucho de alguna situación que vivió Centurión con Coudet. ¿Te acordás? En la cancha de River. En la cancha de River. En el caso de Gary, pasó en el primer tiempo y después en el segundo sacó. No sé las consecuencias que va a tener a futuro, pero me imagino que hablarán del tema. Juve, en tu caso como entrenador, en una situación como esta, ¿alguna acción para tomar con el jugador? ¿Lo sacas del partido? ¿Lo mantienes bien el reto después? ¿Cómo lo harías tú? ¿Sabes lo que ocurre? Es que yo creo que cuando un técnico transita por ese carácter explosivo, tú te expones a que el jugador responda de esa manera. Porque lo que es bueno para un jugador es mano para un entrenador. Lo que es bueno para un jugador que es de carácter, de quite, de refriega, es bueno, es positivo. Pero eso para un técnico no es bueno. Para un técnico es bueno ser reflexivo, observador, carismático quizás, tener tranquilidad. Entonces cuando el técnico empuja tan violentamente y tan cercano al futbolista que está a mil, el técnico se expone a que el jugador pueda tener ese tipo de reacciones. Eso es desde afuera. Desde adentro, yo diría que Gary siempre ha tenido ese carácter. Uno le gustaría pensar que con los años lo va a ir manejando de mejor manera. Porque el carácter en sí no es lo positivo, sino el uso que tú le puedas dar. En un partido muy bravo, en otro más tranquilo, en otro con mayor visibilidad. Pero creo que los técnicos con ese carácter al borde de la cancha, tan sacados, se exponen a que un jugador pueda responder de esa forma. Lo de Mihailovic es que no es sencillo, porque termina pensando más en el equipo, en el beneficio que le puede entregar Gary Medell en cancha, porque cualquier otro piensa un poquito más personal y lo saca. Es que tuvo el espacio de los 15 minutos y obviamente ahí tiene que aterrizar. ¿Lo hubiera sacado? ¿Qué? ¿Juggen Adolfo lo sacaba? Es que la situación depende de cómo el tipo la esté viviendo. Capaz que el ayudante le haya dicho, te saliste, te subicaste, la embarraste, sí, está bien, y a lo mejor tiene una capacidad de auto-observarse notable. Y dijo, ¿sabes qué, Gary Medell? A mí me sirve, lo dejo. ¿Clario, lo sacabas? Es que sería injusto decir sí o no, hay que ver en el momento, hay que ver... Hay que estar ahí. Lo que dijo el juguero también. ¿Qué lo detona? Yo sacaría la enfermedad que él tiene del medio, ¿no? Porque él está trabajando... Sí, está bien, pero eso le trajo, obviamente, mucho más críticas. Yo lo entiendo, pero es una enfermedad muy fea, es un técnico que yo pude enfrentar, es un jugador que le pegaba bien la pelota, también de un gran temperamento. Pero yo sacaría la enfermedad porque no tiene nada que ver, ¿no? Yo digo que uno puede tener un poco más de pena porque el tipo está enfermo, pero está trabajando y está responsable como cualquier otra persona. Yo no sé qué hubiese hecho, la verdad que hay que estar en el momento para saber qué es lo que uno hace. Toby, tú que más de algún técnico te peleaste, alguna vez lo has dicho varias veces en el programa. ¿Alguna reacción así como esta? No, nunca así. Nunca llegar al extremo de agarrarte prácticamente la recta cómoda, pero claramente... Lo de MN es complicado porque es un poco lo que estaban hablando de que tantos años que tiene ya jugando y podría estar más maduro, pero ya le pasó con Messi, le ha pasado no solamente con técnico, con jugadores también, entonces... Pero es de carácter, es de carácter fuerte, se nota cuando juega también que es fuerte, entonces él es así, pero claramente no es bueno llegar a ese extremo. ¿Pero a Costa tú le hiciste a Nelson? No, jamás. A Nelson no, no nunca. ¿Que se me haya sacado? No, no, no. El típico bracito para atrás, que es feo. Hablaba con él después en el privado. Que es feo ese ejercicio. Pero uno discute con entrenadores. Sí, uno discute con entrenadores. Sí, pero esa imagen pública es muy dañina, me parece, para el entrenador, para el mismo jugador. Yo creo que es más para el jugador que para el entrenador. Ahora, no te creas que todo entrenador te dice, por favor, Marcelito, ponete... No, claro. Te agarran también a garabatos, pero un garabato que se entiende en el momento. Claro. Yo he participado de equipos donde compañeros míos se pelearon con el entrenador. Bueno. A combos, ¿eh? Basay se agarró, acuérdate, con el técnico en México, donde hay AXA. A combos. Zapoliti, Roberto Zapoliti. Y jugaba igual después. Sí, pero una cosa es fuera la cancha, en el camarín, y otra cosa es públicamente en el estadio. Yo creo que el perjudicado en este caso es Garib, 100%. También creo. Porque además tiene antecedentes que lo van complicando un poco más. Así es.